¡Suscríbete al canal! La pilla de pirañas, marchando en escenarios de los duros sicarios De la Virgen de Buda, no como de locura, saliendo de la espesa bruma ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! La calle es su escenario ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! La calle es su escenario ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! La calle es su escenario ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! La calle es su escenario ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! La calle es su escenario ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! La calle es su escenario ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! La calle es su escenario ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! La calle es su escenario ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! La calle es su escenario ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario! Realidad de barrio, ¡Sicario!